Escuelas del nivel básico de educación y medio superior del municipio de Benito Juárez participaron esta mañana en el desfile tradicional con motivo de la celebración de la independencia nacional, donde se resaltó la importancia de esta fecha para el pueblo de México. Poco después de las 9 de la mañana, los contingentes tomaron la avenida principal de San Jerónimo, donde las personas salieron a los patios o corredores de sus casas para aplaudir a las y los estudiantes que con anticipación se prepararon. En el caso de la Escuela Secundaria, General Ignacio Manuel Altamirano ofreció al público y a las autoridades una representación de cuatro momentos históricos de nuestro país, culturas mesoamericanas, conquista y colonización, México independiente e independencia de México, donde en una plataforma vehicular viajaban los principales héroes que motivaron al pueblo a levantarse en armas. Esta representación dejó un buen sabor de boca entre el público y las autoridades locales, quienes destacaron la organización de las maestras y maestros para montar estas representaciones, pero sobre todo de los padres de familia que apoyaron en el vestuario. Al final del desfile, las autoridades locales informaron que el desarrollo de esta actividad cívico militar concluyó sin incidentes. Para culminar, los estudiantes de segundo grado representan la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, que simboliza la independencia de México. Esta organización y ejecución de este trabajo escolar ha sido enriquecido por la entusiasta participación de nuestros jóvenes, padres de familia y personal educativo. El corazón, música que se refleja en los movimientos de estas niñas que hoy nos vienen bailando. Ysel waspiv sus heute en Simbae Paísa, en la Ciudad de México. No estoy investigando, veas injusticias, con los desconseídos y oprimidos malditos de estas tierras. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.